Rajoy ha ido a Salamanca para acompañar al presidente de la Comisión Europea. La universidad ha concedido el doctorado honoris causa a Jean-Claude Juncker. Y en su discurso no ha dejado mucho espacio a la duda. Juncker ha dicho que el nacionalismo es un veneno. Entre aplausos y vivas, el presidente del gobierno es recibido a su llegada a la Universidad de Salamanca. Era su primer encuentro con Jean-Claude Juncker tras la huida de Carles Puigdemont a Bruselas. Rajoy agradece a Europa que haya ninguneado al expresidente catalán. Eso es muy reconfortante. Ayer lo hizo el gobierno belga y también el parlamento flamenco, como saben ustedes, por una inmensa mayoría. Y pone sus esperanzas en el 21 de diciembre. Que la gente ejerza su derecho al voto y espero que de aquí vayamos a una situación de moderación, de tranquilidad. Tras escuchar desde Bruselas el ataque directo de Carles Puigdemont contra el presidente de la Comisión Europea. ¿Es que vos continuereis a ayudar a Mr. Rajoy en este coup d'Etat en forma de restricción de libertad? Desde Salamanca, Jean-Claude Juncker le responde. Es la mayor amenaza que planea sobre nuestra unión. Los nacionalismos son un veneno que impide que Europa trabaje de manera conjunta. E insiste. Le digo no a cualquier forma de separatismo que fragilice a Europa. Porque lo contrario, dice, la llevaría a la deriva.